¡Solo de desmadre! No, pues güey, no quiso preguntar nada Como a las dos, tres semanas, güey, todavía Oiga, vengo a depositar Acabo de depositar hace poquito, un millón y medio Dijo, sí, sí, pero ya traigo más Ah, muy bien ¿Cuánto es? Otro millón y medio No es el representante del chulo Más o menos Ah, de los rojos Oye, entonces Pues la señora lo vio más o menos humildón al vato Y le quiso preguntar, la cajera Ah, no, entonces sí eres mío Y le dijo Y le dijo, oiga, si no es indiscreción Bueno, pues yo lo he visto que viene seguido al banco Y pues ya van dos veces que Deposita un millón y medio No es por morbo, ni por envidia, ni nada Pero pues, ¿cómo es que le ha ido tan bien? Dijo, sí, lo que pasa es que yo empecé Pues a bolear zapatos Empecé con un cajoncito Y luego de repente, pues me empezó a ir mejor Y compré otro, decía, pues ya tenía Dos, puse a un primo mío Pero él me daba comisión Yo le daba comisión a él, exacto Empecé con sucursales Puse tres, cuatro Entonces metí a mi familia Éramos cinco ya Entonces, pues bueno Y ahorita, pues ya tengo seis, siete Y tengo Y donde le iba a decir otra cosa Le dijo, no, 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 mire Por favor, no me cuente nada más Ahorita tenemos una junta Con el gerente del banco Y nos gustaría Bueno, con los gerentes De las sucursales Aquí cercanas del banco Nos gustaría que nos contara Su historia ¿No? Pues y más que usted Está, pues obviamente Guardando su dinero en nuestro banco Oye, pues llegaron los pinches ejecutivos De banco y la chingada Oigan, la cajera Traigo un muchacho aquí Que es un ejemplo de vida Emprendedor Y de superación personal ¡Qué madre! Una historia de éxito Una historia de éxito Dijo ¿Les puedes contar? Dijo, bueno Pues yo empecé con un cajoncito De, de Para bolear zapatos Y luego posteriormente Pues me compré dos Y puse un primo mío Y pues me Yo le daba comisión Y la chingada Y todos los ejecutivos Dijo, ah, toda madre No mames, güey Qué chingón Oye, pues puse cinco Y ya tenía cinco Seis, siete Metí unos primos Y la chingada Y dijo Y después se murió una tía puta Que era millonaria Y me dieron todo Me lo heredó todo Eh, yo pues Anda, like Tiene una tía Igual Yo ando, like Con razón el chulo Yo ando, güey Ah, güey Por eso es lo que está esperando Este médico El chulo tiene ya Ya ratito haciendo eso, ¿verdad? Yo por eso Ni me han visto jalando En nada, porque era No, con razón Ya estoy anotado Ahí con mi tía, güey Tenía un mes y medio Que no venían, güey Sí, no, chingón Andaba en el banco Ahí ves que Te pones necio Cuando cumples años Yo dije, pues Este, hay que traerle Algo especial a mi compadre Exacto Sí, porque mi huerco estaba No, que quiero ir A una tienda de mascotas Le dije, pues si aquí Parece tienda de mascotas ¿De qué chingos te digo A ningún lado? De veras, ahí en mi casa, compadre Tengo tres perros, compadre Ajá Eh, dos conejos Dos conejos Ojalá y que sean macho y macho Porque si no El año que entra, güey ¿Cuántos tienes, Agar? 128, ya, gracias a Dios Este, tengo un chingo de animales La perra de mi vieja Ahí está, ahí está a diario Ah, la madre No, no, te culé Le estoy diciendo yo No, no, digo yo Porque la conozco Te asustes, compadre Le dije, no Y luego me decía Es que quiero animales Más exóticos Le dije, pues vamos a hacerlo Con mi suegro Si vieras, compadre Desde que vas entrando Mi suegro en la mecedora, güey Con el coaguamón a un lado Le dije, mira Aquí está un animal En peligro de extinción Y ansia, ya Huevones como estos Ya no vas a encontrarte Y luego al fondo Mi suegra Ahí está, mira Chichicuelotas Mira, mi suegra En Bata Bile Vale más Las patas salvajes Las patas de mi vieja De mi vieja no Aparte de mi suegro Oye, no mames Unos pinches talones Tan secos Y tan hundidos, compadre No, no, no Yo le he visto Queriéndose Limárselos En el bote de la basura Así Y le hace así con la lima No, hombre Parece que está picando hielo Donde saltan los pinches Cueros cabrones Ahí Hijo de su pinche La uña, compadre Larga Ancha Verde Por si te patea Que se te infecte Y te tienen que arrancar la pierna Y luego de ahí No, vamos Pues me la llevé A las tiendidas esas, compadre Al huerco, pues cumplí años No, vamos a la tienda Ay, mira Un mono araña ¿Tú ya has visto un mono araña antes? Sí, cómo no Pensando El de tu mamá Cuando se rasura toda Es un mono araña Así Con gestos Pinches Y luego ya adentro Ahí fue donde Una tarántula En una vitrina, compadre Y mi hijo Ah, la tarántula Y el vendedor bien vivo La saca Pues quería ver No, mi hijo No, no, no Bien culiado Y me decía el vendedor Agarre usted señor Para que se le quite el miedo Depende Tengo más miedo yo Que el pinche muero Aferrado Y fue donde mi hijo Volteó y me dijo ¿Le tienes miedo papi? Un niño de 7 años Yo soy su héroe Él no sabe que tengo azúcar Y en 15 años me muero O sea Exactamente Total Échale para acá Oye De veras Tito Muchachos Cuando va pasando La pinche araña Su pinche man Y me decía Mi hijo ¿A poco ya habías tenido arañas Así en la mano antes? Y volteaba Que no me viera mi vieja Sí, sí, ya Ya había tenido antes Caray Pero así todas peludas Ni que no sabes En los peligros Que han dado tu papá No señor La generación de cristal No ve el programa Porque a mí me gusta Un chiste Que son tres niños A ver Tres chavitos De tres años Un año Dos años Chavitos Chavitos Estaban en la playa En la orilla de la playa Este Prietos Hijo de la China Pero prietos No morenitos No Negros Hijo de la China Ojetes Madre Hijo de su pinche Madre Pinches escuincles Feos Ya madre Culero Los cabrones Pinches escuincles Ojetes Pero tranquilo No ten cabrones Estaban feos Yo que pinche culpa tengo El papá y la mamá Que también estaban Ojetes Ahí estaban los tres niños Prietitos Prietitos Negros Negros Si se veían prietos Imagínate el culo Como lo tenían Prietos Prietos Ahí estaban los tres niñitos Morenitos Prietitos Y estaba la mamá Con una toallita Echándole sangre Ahí en la playa Los tres niñitos Sentaditos Y echándoles aire A la mamá Los tres Prietitos Prietitos Iba pasando un pescador Y los ve y dice No señora Hay mucha humedad Esos carbones No van a prender Para que se enojen La generación Es cristal No pero pues es un chiste Es un chiste Es lo que yo digo La raza se toma en la actualidad Este Ah un chiste Me la hicieron de pedo Porque es un vato Ajá Que estaba en la maternidad Esperando que naciera su hijo Ajá Ya llega la enfermera Así envuelto En la sabanita Esa es donde los envuelven Ya nació su bebé Ay Qué bonito A ver Si tiene los deditos Y los De los pies y de las manos Completos Siempre uno Ay que esté completo Dice Disculpe Es que Pues no tiene piecitos Ni manitas Pero cómo No tiene Nació sin manitas Y sin piecitos Má No le hace Pues vamos a ver Niño Niña A ver Dice Es que Nació sin tronquito Tampoco Ah la chinga Del cuello para abajo O sea Como si no tiene tronco Dice Bueno pues Déjenme ver los ojitos A ver Su naricita Su boquita Dice No Tampoco tiene Oh Que la chinga Es una oreja Nada más Una pinche orejota La estapó Era una pinche oreja El niño era una pinche oreja Nomás Dice Como quiera te voy a amar hijo Dice No Ni le diga nada De sordo No 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 Saludos Para todos los papás El padre El padre Ay cabrón Así había otro chiste Donde Este Nueve meses Ya 40 semanas Empiezan a preparar El quirófano Y la chingada Señora puje Puje por favor señora Y de repente Donde poca Salió a presión A la fregaza Por la ventana Salió Oigan Y que pues es que Nunca nos había tocado Este pedo O sea Que hacemos No pues chingada Madre revisaron Y Ay señora Discúlpenos Pues es que no Alcanzamos Y la chingada Oye Nueve meses Después exactamente Y vuelve a regresar La señora 40 semanas Llevaba Ya estaba Lista para Para parir Dijeron No Y es la misma señora De los nueve meses De hace nueve meses Pues póngales Que le ponemos Una red Eso la chingada Para que pusieran Una red Puje señora Pues bolas Pero rompió Las redes También por la ventana Dijo el doctor Dijo oye Yo soy bien amigo De este wey De Nahuel Guzmán El porterazo De los tigres Sí señor Porter de la selección De Argentina Exactamente Dijo pues háblale Dijo pues para ver Si de repente Nueve meses Llega la señora Y pues ahora Te lo traes Pero háblale con tiempo No voy a estar ahí En concentración O la chingada Pues nueve meses Exactamente Regresó la señora Y Nahuel Guzmán Oye compadre Vienes Ahí voy para allá Y se puso el wey Ahí estaba ¿no? Puje señora Puje Y de repente Y salta Vinche Nahuel Y vas Que lo agarra Wey Todos los doctores Bravo Dijo Nahuel Ahí le va Pum Lo despejó El vato Feliz día del padre Chica Uy mira que despega Un bueno Y no me la sacó Del campo Chica Nació el niño Nació el niño Y ahorita le da Una nalgada Al doctor No pues no lo aventó Lo aventó Y no lo cachó La enfermera Y la enfermera Como no lo cachó Pues lo agarró Así como de volea Pum Oye Y el anestesista Yo digo Pues vuelve una vez Que lo levanta Con los pies Y otro patín Al niño Contra el techo Wey No man Y la mamá No Y si es broma Nació muerto No Ese perro Que digo Que no me dejen Me dejar chiste Para la generación De cristal Es un chiste Es un chiste No se lo tomen Muy a pecho Son chistes Aparte El perro El perro O sea Es un animal Muy inteligente El perro Pues ni tanto Ni tanto No 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 Pero pues es que Hay perros Más obedientes Que otros Como el papá Que le dijo Mi hijo Es muy ingenioso Muy ingenioso A ver mi hijo Avientase una mentira Así de volada Y dice Apá Ándale Ándale Ya cambia la cosa Ya cambia la cosa Ya cambia la cosa Ay cabrón Chatarzán Andaba Por toda la selva Pues bueno En sus lianas Lianas Sí No con sus lianas En sus lianas Por toda la selva Y tiene una pinche Este güey Tiene una habilidad Para andar En todas las pinches Lianas De árbol En árbol Y la chingada Y en una de esas Pues el vato Se confió Como cualquiera De repente Andas en una moto Y por más que le sepas Te vas a dar en la madre Cuando te confías Pues este güey Se confió Andaba de liana Ahí se había agarrado Un huevo Con un cadillo Que le quedó Pero andaba Gritando Por eso Pero Este En una de esas De una De liana Iba a brincar De una liana A otra Y se le zafó La mano No hombre Se fue a dar Un putadazo Madre Y en eso Pues los animales Porque este güey Tiene comunicación Con los animales Entonces lo ven Lo ven todo Madreado Inconsciente Se lo llevan Al doctor Y pues ya sale El doctor De la revisión Y dice el doctor ¿Saben qué? Pues miren Está vivo Está vivo Gracias a Dios Pero Este Chinga Madre Va a perder Unas partes De su cuerpo Y estaba la cebra Ahí también Estaba la cebra El chango Y el elefante Le dice la cebra ¿Y cuáles partes Van a perder? Dijo mire Va a perder Va a perder la pierna Y dijo la cebra Mira Este güey siempre me salvó De los leones O sea Yo le puedo donar Una pierna No pues si tú decides La pierna Oye ¿Qué otra parte? No pues va a perder Un brazo Y el chango Dijo No pues yo le dono Un brazo mío Este güey siempre Es mi hermano Este cabrón Yo nací con él Le dono Pues un brazo Este Dijo ¿Y qué otra parte Del cuerpo va a perder? Dice No pues el pito Y el elefante dice Ay cabrón Pues yo lo apoyo Es su madre O sea Le do unos ¿Qué? Unos 20 centímetros De trompa Que se lo pongan ahí No está bueno Le hacen Pues la donación Le ponen Las partes De estos animales De los que estábamos hablando Después de la recuperación El vato ya andaba Otra vez Con el pinche brazo Del chango La pierna De la cebra Y la chingada Y luego en una reunión Dijo Oye güey ¿Qué onda? ¿Ya cómo te sientes? Dijo Carnales La verdad Súper agradecido Con ustedes Con la mano Que me donó el chango Me agarro mucho más cabrón De las pinches dianas Y de los árboles Dijo Con la cebra Por favor No hombre Súper agradecido Porque con esta pierna Siento que corro todavía más Y tengo más impulso Dijo Y elefante Te mamaste Tú sí te mamaste Nunca pensé Haber tenido Una cosa De este tamaño No, no güey Pues lo hicimos Con todo gusto Dijo Nada más Un detallito elefante Eso sí Cuando veo un cacahuate Me lo quiero meter Por el culo Hablarte del bicicleta En su bicicleta Su rila Para que sepas Bicicleta rila Rila, bicla Bici Ahí va el viejito Llegó a la gasolinería Echale aire a las llantas Y estaba un vato En un carrote Un jaguar loco Un jaguar Con madre Un chico Y le dice el viejito Ah, qué bonito Su carro Ahí cuando quiera Amigo Cierra la puerta Y le da al vato En su jaguar Oye Pues no pasa Lo rebasa el viejito En la bicicleta Pues está suficientemente Y me rebasó El viejito Que le da más rápido En el jaguar Oye Que rebasa Al viejito Y al viejito Al rato Que lo vuelve a rebasar La bicla La bicla Y no pasa mamá Ya vamos a 120 kilómetros No, 180 Chinga Rebasó el de la bicla Adelante De nuevo Pasa el de la bicla Lo vuelve a rebasar Cájono Digo No, son mamá Vamos a meterle Todo Todo Todos los kilómetros Del mundo 242 kilómetros Más Sí Porque le da 240 Pero le metió más 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 Dos kilómetros 242 kilómetros Y al rato Vuelve a pasar Y le da la bicla Digo No, no, no Se frenó Alcanzó Al de la bicla Se frenó A ver Qué pasó Corroco Dígame ¿Qué trae su bicla? ¿Qué trae usted? ¿Por qué corre tan rápido? Digo el viejito Lo que pasa es que el tirante Se me aganchó La defensa Se le había aganchado Se le había aganchado El tirante En la defensa Del carro Por eso Pasaba bien rápido Un bato caminando Llega a un puesto De tortas De tortas Y luego llega Ve el anuncio Y dice Torta de chorizo 30 pesos Dice Torta de pierna 70 pesos Torta de milanesa 120 pesos Y lo dice Puñetas 150 bolas Le dice el vato Ah chinga Puñetas 150 bolas Y luego eso Ve saliendo Una güerota Bien buena Se queda viendo El vato Y luego le pregunta Oiga ¿Usted es la que hace Las puñetas? Dijo Sí Dijo Bueno Se lave bien las manos Y me da una torta Con jamón Por favor Este ¿Qué estaba? Digo Perdón Me quedó tantito aquí O sea Poquito rollo ¿Dónde? Ni te limpiaste con rollo Y te queda aquí Padre Son canas Pendejo Oye wey Llegó un vato A la cantina Oye casi no hay Hablando de tortas Hablando de tortas Sí sí Al lado de la cantina Vendían tortas Se acabó de chingar Unas tortas Porque le dijo Te reboté el chiste Te lo rebotaste Nunca hemos trabajado juntos Estos weyes Trabajaron 8 años Desmadre que hiciéramos juntos No Vámonos a la pinche macro No wey Nos vemos Con permiso Oye wey ¿Qué chingo estaba yo? No sé Pero los vio bien bonitos A los dos Como cuando se contaban Los españoles Y los mayas Chicas Oye Total ¿Te gustan las tortas? Ya Ya Y llegó a la cantina El vato Eruptando Así llegó Actuó Los pinches Están toda mal Este Y le dijo al cantinero Tequila doble Casi nunca piden dobles Wey En los chistes Écheme un tequila doble Por favor Claro que sí Caballero Se lo sirvió Se lo sirvió Y le hace el vato A como maneja Ese cabrón Y para arriba Wey Y se le quedó Viendo el cantinero Dijo A cabrón Que raro Toma Que raro Ritual Tiene este cabrón Para tomarse Los tequilas Le sirve otro Si por favor Si están amables Para ver si lo hacía Otra vez Le sirvió el tequila A como maneja Ese cabrón Y para arriba Wey Dijo el vato Le voy a seguir sirviendo El cantinero Le voy a seguir sirviendo Y al rato Solito Me va a soltar La pinche sopa De por qué hace ese ritual Dicho y hecho Al séptimo tequila Dijo Le voy a contar algo Cantinero Porque veo que usted Se me queda viendo Un poquito raro Dijo Si cabrón Lo que pasa es que usted Hace un ritual Un poco especial Dijo Mire déjeme le cuento Por qué Lo que pasa es que Venimos por la carretera Saldío Monterrey Compadre Siete tequilas Son siete tequilas Ya te pega viejo Ya te pega Por la carretera Saldío Monterrey Con Con mi compadre Venía el piloto Mi compadre Yo venía con piloto Y de repente En una curva Iban dos trailers Uno rebasando De otro Y mi compadre Se había quedado Sin frenos Ya Y nada más Quedaba un huequito Así Un huequito Entre los dos trailers Y yo le dije A mi compadre Compadre Si pasa por En medio De los dos trailers Le doy una mamaya Dijo Ya Como maneja Ese cabrón El aplauso Para mi chiste Oye Estaban como Veinte niños Así En una asamblea En una asamblea Y le dice la maestra A ver niños La porra que ensayamos Una Dos Tres ¿Dónde está papá? No sé ¿Dónde está mamá? No sé Arriba el orfanatorio San José No sé No tenía papá No tenía papá No tenía papá Y el burro Y el burro I'm burri Porque Pensaba que hablaba inglés Era selva y monte Porque había un burro Y un chango Sin agraviar Perdón por las pedradas Que acabo Yo digo que si puede haber Un burro en una selva El que riata es riata Total Estaban el burrito Y el changuito Pues así Estaban platicando Aburridos Y la chingada Y dice Oye wey Le dice el changuito Al burro Dijo Oye Pues estamos solos Tú y yo aquí Wey No Estamos solitos Y el burro Si wey ¿Qué chingos tiene que ver? Estamos platicando Toda madre Eh wey Nadie nos va a ver hombre Mira Primero yo Y luego tú ¿Te parece? Espérate wey Espérate Si yo soy burro Pero heterosexual Dijo No pasa nada hombre Total Mira ¿Cuánto duran de vida Los burros? ¿Qué te gustó? Unos 15 17 años Más o menos 20 años Ya tienes 19 Ya te va a cargar El payaso Muy pronto Entonces wey Pues no te quedes Con las ganas Hombre Primero tú Y luego yo Y la chingada Dijo el burro Está bueno Vamos a darle Y de repente El changuito Se subió ahí Un pinche Raíz de árbol Que estaba Póngase mi burro Le hizo la cola Para un lado Y papas Pero pues el burro Estaba nada más Así Y le dice el changuito Eh wey No mames wey Pues de perdido Como quiera Pues ya que estamos En el acto Pues muévete Dijo el burro Pues bueno Por hacer el favor Y le hacía el vato Así Y ya el changuito Ah la madre Dijo el burro Sigo yo Con el changuito Está bueno Oye De repente Acomódese mi Ay changuito Le dijo el burro Y de repente El burro Bolas Para adentro Y estaba en chinga El burro Y le dice El burro El changuito Eh wey No mames wey De perdido Muévete Y le dice el changuito Y el señor Le habló con mucha educación Era una persona Estudiada Elegante Y fresa Claro que si Señor Empínese Si es tan amable Por favor Y ahí tienes al señor Al que se va a hacer El chico empinado Y el doctor Empieza la consulta No bien profesional Pum Y estaba ahí Le suena el celular A media consulta Permítame tantito señor Que hay algún problema No permítame Una llamada nada más Ahorita la atiendo Si bueno Señor Gutiérrez ¿Cómo está? No 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 Ya nos cambiamos Por lo de la cuarentena Ya no estamos rentando En el centro Si no ya estamos Más para abajo En solidaridad Poniente ¿Cómo que no sabe llegar Oiga? No 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 A ver No 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 Está mal Véngase todo Constitución Ok Si todo Constitución En Gonzalitos Baja el puente Le da a la derecha Perdón Es que yo soy zurdo A la derecha Ok Va a seguir todo Gonzalitos Sube el puente Baja En Lincoln A la izquierda Incorpórese Todo Lincoln Hasta donde acaba Hasta donde tope Ok En Lincoln Ah no Perdón A ver Regresese otra vez Es Constitución Es Constitución Gonzalitos Ruiz Cortín En Lincoln Ok Va a pasar una rotonda Ok Dos rotondas Tres rotondas Está la S de Soriana Dos locales A la izquierda Sí Aquí estamos Claro que sí Señor Gutiérrez Con confianza No 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 se preocupe Gracias A sus órdenes Una disculpa Y acá ¿En qué estábamos Y el otro? En la rotonda ¡Ah! Gracias ¿Qué chingo tengo que hacer? Este Ay Mike Salazar Oye Mike Tocan con madre Los muchachos Mike Sí Sí la verdad Tocan con madre Son el internacional Grupo Balazo Y si ensayaran Se oyera toda madre Mike Y eso que no ensayan Exactamente ¿Cómo te llamas? Tengo lo que les falta Al grupo Mike ¿Qué? El banquito El baterista Mike Oye wey Si sientes mi mano ¿Verdad? Sí Pero no va ahí Vamos arriba Mike Oye muy bien Este Te voy a sacar la mano Ya no hables Sí Ah Sí Acá te lo sigo tantito Ya te voy a sacar la mano Porque luego la gente Se va a asustar Ahí está Oye wey Ya no hables Oigan ¿Quién da en las redes sociales? Lávate la mano primero Por favor Mike ¿Qué pasó wey? ¿Se cayó el banquito o qué? El mono wey ¿Cuándo has visto que el mono No se sostiene solo? No se sostiene solo Pero te dejé bien sentado Cabrera Que difícil El vato que llegué acá Bien grifo Todo madreado Así traía un chingadazo Acá wey Todo empolvado Y la chingada Y el otro Llego ¿Qué te pasó wey? Me tumbó Me tumbó un avión wey Ay chingado mames ¿Cómo que te tumbó un avión wey? Dijo sí wey Lo empecé a ver Desde que despegó Y empecé Y empecé Y empecé Iban dos marihuanillos Al lado de la vía del tren Y uno iba caminando sobre las vías Y pasó el tren Y mocos Que lo atropella Saltaron pelos Dientes Orejas Ojos Patas Por todos lados Lo hizo mil pedazos Ahí andaba el compadre 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 Agarraba una mano Mira compadre Y un pie Compadre Mira Hasta que vio la oreja Y lo agarró Y dice ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay que Pero ustedes Fuimos a un show Ajá Yo creo que Andaba la raza Bien pedazos ¿Por qué? Conté el chiste Y es que nadie se rió Y yo Que me cago de la risa Porque nadie se rió Ajá Es de El chiste es de Un vato Acá ¿Cómo dijiste Que se dice en Holanda Cuando se la comen? Flecker Y si se la comen mucho Dice Vise Vise Flecker Flecker Les salió una Disculpe señor Parezco Friends Pull Y si es Friends Pull se la comen Todo Disculpe señor Esa tortuga Que está ahí ¿Es Marina? Sí Sí es Marina Marina ¿Quién te hizo eso? Esa es mi mamá Nadie se rió Nadie se rió Nadie se rió Está bueno A mí sí me gustó Lo voy a contar En Saltillo El viernes En el mamba El que sí falleció Fue un tío Un tío tuyo Fue víctima De este cotorreo Neta Sí Se murió En una avenida En una avenida Sí Porque el vato Ya ves que el doctor De la O Chingue chingue Mientras de tu pinche casa Mientras de tu pinche casa Ajá Y mi tío Pues no salía Se puso a ver porno Todo el día Todo el día Y se murió En una avenida Ajá Ajá Tiene una pelea Que traemos Con los eloteros En la cuadrón Pero tenemos Un elotero pipiluyo Ok Muchachos Así de finos modos Sonido de Elotero pipiluyo A ver Ajá Muy bien Y se toca el pito Ajá Ajá A ver Muy bien Cada quien se lo pone Donde quiere Y también A mí me suena El pito también A ver Dale Música Ya nos parecemos A mascarina Ajá Ajá ¿Te acuerdas? Y fue Y fue Cojado el carrito Le dije al vato Le dije Oiga Un elote en vaso 15, 18 y 35 Ok Le dije Y con palos Y si con palos Te sale gratis Ajá 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 Mientras que bien Necios que tienes Saludos para los pipiludos Que me cortan el pelo Oye güey Y así como lo tienes acá ¿Lo tienes allá? No Tipo rata egipcia ¿Eh? Rata egipcia ¿Nunca has visto una rata egipcia? ¿Cómo no? Así compadre Sí compadre No porque eso de ochentera No güey Me tocó una ruca Sí güey Pero esa rata egipcia Estuvo un tiempo ya en el solecito ¿No? Sí ya en la tan morena Pero esa es otra historia Porque me tocó una ruca güey Ochentera Ajá ¿Eh? Y a veces de esas veces Que en los eventos Sí, sí, sí A la Le echas una señora A la afro Sí, sí, sí Tú no sabes de eso Porque pues tú estás casado ¿Cómo? Precisamente sé de eso Ahora, ahora, ahora No yo, no yo Anda en su pelo No, ya, no Sí, sí Oye Este Entré al cuarto güey Con la ñora Y estaba la ruca así Así Pues su madre Ajá Se quitó todo güey Ajá Y traía el bonchezón Con madre Haz de cuenta Sira ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Para que lo agarre A ver Para que lo agarre Así compadre Resulta y resalta Ahí, caro Este Que abrieron Compa En la ciudad En la área metropolitana De la ciudad De las montañas En la ciudad de Monterrey Abrieron una tienda Donde vendían hombres Donde venían Donde venían hombres Entonces pues las muchachas Obviamente Empezó a tener mucha demanda La tienda Y no es una muchacha Iba entrando Las únicas cosas O las condiciones Que había en esa tienda De hombres Es que No podías Regresar al piso anterior O sea Llegaba la muchacha Te decían los hombres Que estaban en ese piso Si decidías Subir al segundo piso Ya no había opción De regresar Al primer piso Entonces llegó la muchacha Y dijo Oiga Pues que aquí venden hombres ¿Verdad? Así es Le dijo el caballero En este primer piso Usted va a encontrar A los hombres Más guapos De toda la faz De la tierra Y dijo La chingapo Es el más guapo Pero Y quedará en el segundo piso Se quedó con las Con la cosquillita Así la muchacha Y dijo No, no Voy a subir al segundo piso Para hacer el segundo piso Pero recuerde Que ya no puede bajar A este primer piso Pasa nada Llegó al segundo piso Y el caballero Que estaba ahí dijo Pues bueno Señorita En este segundo piso Usted puede encontrar A los hombres Más guapos De la tierra Pero aparte A los más fieles Dijo la chava Guapo y fiel No manches No chingues su madre Si ya me tocó Una mejora Del primero Al segundo piso Pues voy a subir al tercero ¿Quiero subir al tercero? Sí Va a ser el tercer piso Sube al tercer piso Dijo Oye Es que abajo Segundo y primero Me dijeron Que guapos y fieles Aquí ¿Qué pedo? Dijo Bueno Señorita En este tercer piso Usted puede encontrar A los hombres Más guapos Más fieles Y más detallistas Son músicos De la faz de la tierra Y músicos Hay músicos también Dijo Ay no mames Guapos Fieles ¿Qué otra ¿Qué otra Dije pendejo? Músicos Ah detallistas Y músicos No más Tercer piso Pero si así va mejorando Pues para arriba Ay voy a pasar Al cuarto piso Dijo Pero recuerde Que no puede bajar Al tercero Me vale madre Y subió Y subió a la vieja ¿Qué pedo? ¿Qué hay aquí En estos En este cuarto piso? Dijo bueno Pues aquí señorita En este cuarto piso Usted puede encontrar A los hombres Más guapos Más fieles Más detallistas Y músicos Porque es uno solo Detallistas Y músicos Claro Y si usted llega A tener un hijo Con cualquiera De estos hombres Va a ser el mejor Papá Del mundo No te pases Ahí le dudó Dijo Ay Detallistas Guapos Músicos Fieles Buenos Padres Y la chingada Pero pues la vieja Dijo no Voy al quinto Chingue su madre Dijo No más que recuerde Que no puede Regresar Al quinto piso Oye wey Pues total Digo al quinto Pero al cuarto piso Subió al quinto piso Y ahí el cabello Le dijo Señorita Aquí Ya no hay hombres Y esto es para Hacerle saber A usted Y a todas las mujeres Que nunca están Conformes Con ningún hombre Que les toca Se chingó la vieja Wey Se quedó soltera Para toda su pinche vida Porque ya no podía Pues conseguir Novio En ninguna otra parte Y total Este Después abrieron Una tienda Donde vendían Mujeres Y pues se acercó Un compa Wey Ahí llegó el pelado Que pedo aquí Con este rollo Que chingados Dijo Bueno Este Las condiciones Son las mismas De las De la tienda De los hombres No puede regresar Usted Al Al piso anterior Después de haber Decidido subir Dijo Y aquí en este Primer piso En este primer piso Usted puede encontrar A una mujer De todas las mujeres Usted puede encontrar A una mujer Que no le esté Chingando Todo El día Hasta ahorita No se conoce Ningún cabrón Que haya subido Al segundo piso El rock Llega A mucha gente Y Ahí Hay raza Que De fuera De religión Y la chingada De hecho Ahí cerquita De la casa Hay un padre Que es Rockero Un padre Un sacerdote Que es rockero Macizo Pepe También De El grupo Pesado El vato Rockero Rockero Acá Acá te digo Que el padre Es rockero Porque tiene Una casa Parroquial Ay Mamá No Me son mamás Oye Bueno Habían Unas Madrecitas Estaban En un Convento Y pusieron Un anuncio Se vende Piano Del Convento Llegó Un músico Ahí Un pianista Trenón Aquí Venden Un piano Madrecita Si Pásele Pásele Ya pasaron La madre La madre Superiora Venga Ese es el piano Piano de cola Muy bonito Así Negro Se murió El padre Y Pues ya no hay Quien lo toque Y lo Lo estamos vendiendo Pues está bonito Y cuánto No pues El piano de cola 120 baros A la madre Pues no Pues los van Un buen piano Pero arriba del piano Había un condón Arriba del piano Había un condón Y el vato Bueno pues me llevo el piano Pero Este Pues Con su permiso Agarró así Con los deditos Del condón No 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 Dijo La madre Superiora Ese va ahí Dijo No Madre Cómo Cómo Sí Porque El músico Nuestro padre Que era músico El que tocaba El piano Nos dijo Que ese va En el órgano Pero como No tenemos Tenemos piano Por ahí Se nos pusimos Oye Hay otro que En la mañana En la Puritito Mañana Siete de la mañana Se levanta La madre Superiora Se va A saludar A las demás Hermanas Y donde se iba Topando cada una Le dicen Las hermanas A la madre Superior Madre Superiora Buenos días Se levantó Del lado equivocado De la cama Y dice La madre Superior Quién sabe Qué Chinga Cómo Por qué Dirán eso Más adelante Otra hermana Dijo Buenos días Madre Superiora Cómo amaneció Por lo que veo Se levantó Del lado equivocado De la cama A la madre Chinga Cómo saben Y así Iba topando A otras Madre Superiora Buen día Que tenga Un bendecido día Por lo que veo Se levantó Oye ¿Por qué Dicen que me levanté Del lado equivocado De la cama Dijo Porque trae Los zapatos Del padre Juan Ah que la chica Saluda A toda La generación Llegó El tipo Y tocó La puerta Del convento Y abrió Un niño Y dice Perdón ¿Dónde está La madre Superiora? No, no está El padre Tampoco está ¿Y tú quién eres Niño? Pues soy el hijo De la madre Superiora Y del parroco Del parroco Y del padrecito ¿Qué? ¿Tú eres el hijo De la madre Superiora Y del padre? Sí Yo soy O sea, ya colgaron A las ratas hace, porque estaba espantando a las ratas con la escoba y gritándole esas pinches malas palabras así nomadecita, y agarro la escoba se dice así, chú chú, y solita se va a la verga ay, perro ay, perro de cuatro chichis de ocho, de ocho, de ocho mi mamá tiene ocho chichis el otro día, estaba yo jugando en la casa, en el tazillo mis papás se estaban dañando en eso, mi tatá salió del daño tu papá salió del daño, todo encoradito ¿a poco sí? me vio así se asustó y se tapó así de se tapó así, así con que escondía algo le dije, ¿qué escondes ahí, padre? ¿qué te dijo? que dijo, hijito, es un gallito un gallito, un gallito al ratito tu mamá sí también se había dañado, salió del daño encoradita, así, me vio así, se asustó, sí, se tapó así ¿qué escondes ahí, mamá? ¿qué te dijo? que dijo Jorgito, es un gallito otro gallito yo pensé, hola, aquí en la casa tenemos una granja vícola tenemos dos gallitos y dos empollando ¿y qué pasó? nada, en la noche hubo palenque ¿por qué? sí oí ruidos en su cuarto y que pasó un gazonieto en la cerradora, sí ¿y qué viste? una telea de gallos ¿así? sí, se estaba teleando el gallito de mi papá y el gallito de mi papá ¿y qué pasó? ganó el gallito de mi papá de tu mamá, sí, ¿por qué? porque se tragó el gallito de mi papá así, así, de un solo bocado le hizo así, así en cuanto a que él se asomó así ¿cómo sí? aquel así pero no le gustó, ¿no? lo regresó ya pero ella se quería convencer como que sí, que no, que sí, que no que sí, que no, que sí, que no al ratito del gallito de mi papá estaba todo así así, así, así me hagas el tiquito le hacía así de pero sí lo hirió lo hirió, sí, estaba tuerto el gallo y lloraba le salió un alagro te quiero platicar una cosa no sé si tú con tu señora tengan la costumbre de ver películas en la tele ¿de ver películas en la tele? de ver películas en las plataformas que hay ahora ¿se puede decir los nombres de las plataformas o no? sí, es que me sacaste de onda porque de ver películas en la tele una vez traté de verlo en la licuadora pero no pude este pues lo puedes ver en el cine, cabrón chingada madre perdón, güey pero fíjate, aparte en la licuadora ¿tu licuadora no se ve? no se ve nada porque pinche licuadora tan culera tu verdad era una buena, cabrón es que también pinche licuadora de ahí de Santiago ¿qué pasó? cuando muchos licúan y ahí está ahí llega este perro ¿qué pasó? bueno, perdón sí tenemos esa costumbre yo me alejó a mi vieja le digo, ahí voy para la casa y le dijo, ay mi amor ahorita que llegas vemos una peli peli, güey o sea, pinche vieja de mi edad compadre esas mamadas traes algo aquí en el... ay cabrón nomás ahí porque mira le hiciste bien padre es que luego me queda no, si traes un animalito ahí perdón un animalito acá traigo otro animalito animalón, animalón no, no animalito y ya moribundo ya muy jodido ya entonces le digo yo a mi mujer le digo, sí, ahorita que lleguemos vemos una peli y luego me dijo, sí pues vamos a una que no hayamos visto va pues no mames, güey en las plataformas que ahora hay para ver películas hay ocho mil películas o sea, una que no hayamos visto está cabrón ¿a ti también te pasa ese perro? sí, señor sí, sí es una que no hayamos visto pues dándole, dándole, dándole y no encontraba una pinche y esa ya la vi ya la vi yo esa ya la vi esa es de miedo y me asusto pues a huevo pendejo si es de miedo y te asusto o sea porque le digo si es comedia te ríes si es cachondo te calientes así es el perro el ser humano reacciona a lo que está viendo está muy marcado le digo empezamos a ver una pinche y le dije esa, esa, hombre ya la que sea chingada ay, tienes unas palomitas sí, esa, esa ya la vimos no la he visto yo ya la vimos me vale mal no la he visto Titanic, güey y luego la empezamos a ver obviamente a los 20 minutos me quedé bien jetón, güey y no sé si a tu señora le pasa, güey me viejas en cabrona, güey le pone pausa prende la luz no, oye pues quedamos de ver a los dos hombre pues entonces aquí como viuda como madre solteracita quedamos de verle yo hice palomitas hice palomitas ni que les hubiera hecho una por una de las putas palomas hice palomitas una chinga para que tú te me quedes dormido le dije ya calmado, hombre cuál es el problema el pinche dicaprio se va a ahogar está despierto yo está dormido está como usted pues vamos a ver una que no hayamos visto y empezamos a ver una, güey hijo de su madre donde el vato le ponía el cuerno a la vieja, güey no sé si a ti te pasa con tu señora mi vieja empieza a ver eso y se empieza a encabronar conmigo, güey o sea, empieza ay, hijos de su pinche madre viéndole ay, cabrones, hombres y todos son iguales puta madre dije, pues vemos el fútbol mamá no, espérame deja ver hasta dónde llega este perro maldito entonces me dice ve la esposa tan guapa y la zorra piruja con la que anda ve ¿qué le ve? chico no más que no yo le quería decir te digo que le ve, cabrón y luego me decía es que de veras es que los pinches hombres así son teniendo una esposa tan guapa y anda con la pinche piruja esa pero quiero ver le dije, pues le cambiamos mamá no, no, déjame ver déjame ver porque quiero ver hasta dónde llega este cabrón quiero ver hasta dónde llega porque ojalá que la esposa lo cache y le corte el pito a pinche madre fíjate los mensajes subliminales que me manda, güey obviamente yo duermo boca abajo cabrón porque el vato, el doctor me dijo oiga, tiene la columna jodida no puedo dormir boca abajo no, me vale madre en silla ruedas pero completito, güey no, no, está jodido y luego compró unas unas tijeras que cortan pollo en la tele dije, no, vamos a la chinga esta vieja me va a dejar capao si me tienes el pinche miedo y luego empieza el güey empieza mi vieja ese de bigote es bueno o es malo le digo, no sé mamá si te acuerdas que dijimos una que no hayamos visto o sea, no la hemos visto pero no creo que no sepas dime si es bueno o es malo el de bigote no sé chingada madre mira dame diez minutitos más si mata a la pinche vieja preguntona es bueno y uno me dice y si no le digo, si no es pendejo como yo vamos a ver hasta donde llega y se acabó la película y me dice es que ¿hace cuánto que no me llevas a un buen restaurante tú? digo, pues no sé pero eso lo resolvemos ahorita te invito a ir a la noche no, hijo, gracias ya no vale así chinga, ¿por qué no? no, porque yo te tuve que decir y digo, ¿y cuál es el pedo? es la comunicación no, no te tiene que nacer a la chinga ¿qué no sabrán las señoras que uno gastar dinero no le van a hacer a los pendejos nada más así, ¿verdad? y menos si ya estás casado con ellas si fueras andando bien a ver si te pasó que le inviertes pero ya con la señora qué chinga va a andar gastando y luego empezamos a la otra me dice ¿sabes a lo que quiero que me lleves? a una muestra de cine francés puta madre no sé si ustedes sepan un chingo de cine yo me considero un pendejo que no sé nada ahora que ganó que anduvo Roma nominada al Oscar yo la veía y decía no mames la vi tres días seguidos porque me quedé dormido y yo me despertaba me quedé dormido entonces decía no mames esa pinche película la vida de la muchacha de la casa la caca del perro y el karateka de un pelotas no me llamaba la atención y yo puse en mis redes sociales no creo que ya Lizza vaya a ganar un Oscar compitiendo con Grenclaus puta me hicieron pedazos pinche racista pinche y va chinga racista yo racista Cuarón que la puso de gata cabrón porque la puso de patrona a ver si es cierto que acaba también si yo chique yo porque güey o sea a la güerita la puso de patrona y a la otra de gata chica pues pongalas al revés cabrón a ver si es cierto que no es racista y a ver si actúan cabrón porque a ver quién chingados descreve y luego ya él me dice vamos a ver el cine yo te digo yo no sé de cine eso de que Roma estuviera nominada no el año pasado la forma del agua güey de ¿cómo se llama el otro güey? del toro del toro la forma del agua el mismo monstruo que Chevelo y Pepito contra los monstruos el mismo monstruo y la de González Iñárrito el año antepasado no cabrón porque las películas de González Iñárrito es como un pleito con mi vieja empiezan en el futuro y luego se regresan al pasado y luego al presente y al final no sabes si te cogiste a la comadre o lo soñó ella güey la chica es un pedo entonces fuimos me dijo vamos al cine francés no güey la única vez en mi vida que he ido la película francesa güey la gente es diferente que nosotros de a madre desde físicamente son delgaditos el pelo cebozo de a madre y empiezan a platicar los dos porque el pedo era que había una infidelidad en el matrimonio hombre con mujer ahora hay hombre con hombre mujer con mujer pero no ahí eran anticuados como la chingada hombre con mujer entonces ahí uno de los dos había sido infiel no sé cuál porque no entendía todavía el pedo y platicaban los güeyes o sea se peleaban pero no están bien actuados porque lo que dicen los subtítulos no checaba con la actuación porque y la vieja le contestaba y la vieja le contestaba y la vieja le contestaba y yo viendo así te odio maldita y la chingada y la chingada y el vato saca un cigarro mientras estaba discutiendo para fumarse y la vieja se lo prende güey no mames aquí sacas un cigarro con un sopletón dale puto totito sopletado y siguen discutiendo y siguen discutiendo con madre y se va la vieja y le toman el pinche la toma así donde la vieja va caminando desde el arco de la defensa al arco del triunfo al museo del lube o de la plaza de Choms si conoces si estoy hablando de lo pendejo yo lo he conocido perdón me vi muy pendejo está muy lejos está muy lejos como de aquí a Santiago a Patagos la vieja va caminando y si oye una música en francés cantante y si oye la vida y si oye los cantantes franceses yo los oigo y yo escupo tienen cáncer en las flemas esos cabrones y llegando al último o sea sale la vieja después de caminar 10 kilómetros fin no mames we porque no es como las parejas de uno como las películas de uno que aquí la infidelidad como cualquier pareja de todos los que nos están viendo cualquier pareja de las que está aquí te imaginas una infidelidad la vieja te dice we y en tu vida vuelves a ver a tus hijos cabrón y te voy a dejar en la calle pinche perro maldito y cuídate porque mis hermanos te van a poner una chinga donde te vean eso es como cualquier mujer decente de aquí de México y tú contestas como cualquier cabrón tú y tus hermanos me la pelan cabrón chingas a tu madre tú hagas huevo a su madre no mames aquí traemos un gallo para tomar así un gallo para tomar no te hagas pendejo pásatelo pásatelo entonces lo quiere tomar pásatelo pásatelo ahí lo trae ahí lo trae chingas a tu madre ¡ Gasiam! ¡Papá, gasiam! ¡Espendición! ¡Gelipe! ¿Qué pasó, Guélipe? ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! 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 ¡Va a omitrar! ¡Agua! 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 Quítense, quítense Aguas, aguas, aguas Eh, güey, eh, güey De acá que vaya al baño Este güey sí se pone bien mal, güey No, no, güey, no No, no, es eso Álvaro, gelipe, gelipe Ve al baño, güey, si quieres Échale, gelipe, gelipe Tranqui, tranqui Agáralo, agáralo, agáralo Aquí está la carretilla Aquí está la carretilla Aquí Eh, güey Oye, fíjate Yo desde chiquillo Este, bueno, pequeño Sí Me, este Me dedicaba yo a esto Pero no daba Este Sigue igual, ¿verdad? Pero estábamos ahí Te platico Si tenemos tiempo Gusta, por favor A ver, por favor Y este Y mi mamá Allí en Veracruz Me decía Mi mamá Este Lárgate a trabajar Chinada madre Haz algo Mi mamá jarocha Ella está grande La pinche vieja Pero es desmadrosa Su puta madre Pero desmadrosa Ahora elegí a la chingada Dice, puta madre Y a dónde voy a trabajar Dijo Vete con don Simón No es el de la canción, eh, no Vete con don Simón Me dijo Acaba de abrir un chingado Puesto de cocos Dije, mamá Pero yo no sé esa madre Ah, dijo Chinada madre Puta madre Ahí voy Llegué con don Simón Y mira, sí Me dijo ¿Qué o qué? Dije, me manda mi mamá Que quiere que trabaje yo Dijo, puta madre ¿Sabes pelar cocos? Le dije, no Eres pendejo Le dije, sí No, hay que ser primero Sincero Me dijo, te enseño Le dije, por favor Mira, agarró el chingado coco Le agarró el cuchillo Le hizo Una puta habilidad ¿Viste? Le dije, sí ¿Puede? Le dije, no Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque no tengo coco Y cuchillo ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer, pendejo? Me dijo Puta madre Ten el puto coco Ten el cuchillo, chamaco Pero él es abusado Le dije, puta madre Ahí veo Y a ver, dale Agarré el puto coco Le dije, no se pela Me dijo, porque te falta hacer Manito Andaba una gordita Por ahí, por la playa Traía unas chingas ganas No, así Doscientos kilillos Ellas Fíjate que me empezaron A gustar las gorditas De chiquillo No sé si cada quien Tiene sus gustos Pero me empezaron a gustar A mí todavía, sí Porque también anduve Con una flaquita Pasó chingada Una chichilla así Parecía que le habían picado Dos mosquillos En los pechillos Pero su brasier Se iba suicidado Porque llevaba una vida Muy vacía Pero luego me interesó Una gordita que pasaba Mira, pasaba Pasaba, chingada Yo la veía Yo vendía los chichich Yo decía en la playa Ahí están los cocos Ahí están los cocos No vendía yo ni madre Pero ahí están los cocos A su puto calorón Pero ese día Me acuerdo que hubo Un chingado calorón Pero un mendigo Que en la esquina De ahí de la playa Estaba el diablo Chingándose un bonay Nomás imagina Del calor que hacía Su madre Y este A su chingada madre Y la veía pasar Pasaban los días Los Hernández Los domingues Y un día estaba Digo, el calorón Que se nubla Y cuando se nubla La gente dice Puta madre No metí la ropa Chingue su madre Va a llover Y no Era la gordita Que me estaba tapando Hacía el puto sol Que volteó para acá Le dije Hola Me dice la gordita Hola Le dije ¿Cómo está? Me dijo Tiene días Que te ando viendo Le dije ¿Y qué o qué? Dijo Te vean Te vean Te vean Te vean Togas Le dije Neta Me dijo Nos vamos a un motel Me dijo ella ¿Ustedes han ido a un motel? ¿Tú has ido a un motel? Sí ¿Tú? Una vez ¿Solos? Los dos Ustedes han ido a un motel Cabrones Sí Sí Claro que sí Bueno Les voy a explicar Para que no se apendejen Como yo Me dice la gordita Vamos a un motel Y yo no había vendido nada Manito Nada A una mujer No le puedes decir No tengo dinero A una mujer Le tienes que decir No han depositado Me dijo la gordita Ya me gané ese dinero Pero no me lo han depositado No te han depositado Le dije No Ya hasta me fui a pelear Con el puto cajero Me dijo ¿Para qué te peleas Con el muchacho? Le dije No Me peleé con el puto cajero Metí la puta tarjeta Y me dijo el puto cajero Dijiste tu número Yo no dije nada Dijo De tu puta madre ¿A qué horas puta madre hablé? Le dije yo Saqué la tarjeta Me salí Y me dijo la gordita Yo no necesito dinero Para llevarte al motel Ay cabrón Díganla madre Vamos Le dije Bueno déjame cerrar El puto puesto Agarré el chingado mantel Tapé los cocos Y le dice Me dijo ella ¿Tiene alarma? No pendeja Yo le hice ¿Estás oyendo? ¿Quieres quitarle la alarma? Hazle A huevo Le digo Y manito al motel Le digo la chingada Allá en Veracruz Hay unos taxis chiquitos Una marca chiquita de coche Ajá No sé cómo se llama Chiquita Bocho No más chiquito Atos Bochito Bueno este era Microbocho Chiquito chiquito Entonces yo estaba así No te das cuenta Que quieres un puto taxi No pasan Cuando no quieres Hasta se ofrecen Yo Se paró el taxista Me dijo Ay yo pensé Que la muchacha Estaba sola Porque estaba de este lado Se estaba tapando Chingas a tomar Le digo Me acerqué La chinga ventanilla Le dije al taxista Al jarocho Le dije Padre Vamos a un motel Me dijo No, 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 no Dije No, tú y yo no Pendejo La gorda Y yo Me dijo Trepala Pero trepala Traja Disimuladamente Porque no creo que quepa Me dijo Le abrí la puerta Del coche Se metió la gordita Paramoso Puta Y me dijo La gorda Hace el asiento Pa'lante Que no voy a caber Así la ventanilla Así ¿Cómo se llama? El parabrisas ¿No? El parabrisas Y aquí la madre Así El puto El plástico Así Y aquí Llevaba yo a San Judas Tadeo Aquí 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 lo llevaba yo Porque es la imagen Que llevaba el taxista Y yo le dije Dios mío Santís San Judas Disculpame Ya sabes Donde voy yo Manito Y vamos Me lo cuento rápido Para no mucho tiempo Y llegamos al motel Y ya ves que Cuando llegas a un motel Está un cabrón Con unas lamparitas Y nos dijo Métete en el 21 Nos metimos en el 21 Me dijo La gorda paga Le dije No traigo dinero Me dijo Ten Y le apliqué La de Monterrey Y le dije Que no vean Dame los sordiaos Dame los sordiaos Esa es otra palabra Sordiaos Sordiaos O sea Disimuladamente Quiero entender yo Y dame los sordiaos Y ya me los dio Pagué Y le dije Gracias Y ya Me bajé Se salió el taxista Le chiflé Chifla Chifla Porque no se chiflar Fiu 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 Se detuvo el taxista Dijo ¿Qué? Le dije Te lleva la gorda No se bajó Manito Vamos para arriba Al motel Me dice La gordita Antes de subir al cuarto Me dice Cierra el portón Le dije ¿Cuál portón? Porque yo estaba acostumbrado A los de cortina Me dijo Junto al pilar Hay un switch Apretas el switch Se baja el portón eléctrico Le dije Hija de tu chingada ¿Tú cómo sabes Del puto switch? Le dijo Porque yo vendo switch ¿Cómo dudas De una vende switch? Manito Entramos al cuarto Qué chulada De cuarto Te lo juro No mames Papi Puto cuarto Por cámara Lo primero que hizo La vieja Dijo Voy al baño Se metió al baño La chingada Y yo me quedé En la chingada Y ya sabes Que tú Lo primero que haces Es pruebas El puto colchón Aquí Y empiezo a ver Para todos lados Dije Ah su puto espejote Padre mío No mames Yo aquí me rasuro Acostado Dije yo Oye Con todo y huevo Así Volteo para acá Una tele chingona Dije ¿Cómo se prende Esta madre? Manito Yo no conocí El puto cuarto Lujoso Y para acá Volteo hasta el puto Buró o buróe No sé cómo Puta madre se dice Pero Estaba en control remoto Dije Ah su puta Me lo voy a chingar No están pegados Están pegados Me lo quería chingar Porque era Hitachi Manito Yo no lo había encontrado En la piratería El Hitachi Voltea así Le dice La gorda oyó Dijo ¿Qué pasó allá afuera? Le dije Era la tele Pues ¿Qué estabas viendo? Le dije Anima Plane Estaba matando un chango En un maronán así Le digo ¿Y por qué la apagaste? Le dije Porque me dio vergüenza Lo que yo traigo Para matar No mames Salió aquella Manito Bueno Antes de salir Volteó para acá Había un mueble Así era Así Un mueble ¿Sí lo conoces? No Sí Y le dije No mames ¿Y esto qué pedo? Hablé a recesión Recesión Ya ves que a ciertas horas Dice la vieja Bueno Nada más tengo Caribe de Durace Le dije Yo no te hablo Para la Caribe Le digo Te hablo Porque hay un chingado Mueble roto aquí Hay un mueble roto Yo traigo una gorda Vaina a pesar que yo lo rompí Me dijo Mueble roto Le dije Sí Está curveado Está curveado Me dijo No señor Ese mueble es de Cleopatra Le dije ¿Por qué puta madre lo dejó aquí? Si lo compró Que se lo lleve para su casa Dije No señor Es un mueble Que le hicieron exactamente A Cleopatra Para que tuviera Sus relaciones sexuales Para que ni se lastimara él Ni se lastimara ella Apunten chingada madre Para que aprendan Si usted no sabe Ocupar este mueble A un lado hay un cuadro Con fotos de posiciones Para el mueble Cuando volteo Dije No manito Yo vi la uno Dije Ahí me acalambro Bien culero Dije no Que volteo el cuadro Y cuando volteo el cuadro Decía el cuchicuadro Atrás tenía rayado Yo también Traía una gordita Chinga A tu madre Dije yo A tu madre Gracias.